Partida contra trío de mosqueteras, empiezo defendiendo su bandida con el fantasma, aquí tiro mi P.E.K.K.A. para matar ante su fantasma y así intentar salvar al mío, pero finalmente no lo consigo. Le esfuerzo los élites, consigo que el P.E.K.K.A. los mate, pero me tira élites con espejo, así que contra eso ya no puedo hacer nada. Tiro un ariete para distraer, tiro aquí mi bandida para defender la suya, aunque finalmente meta sea gracias al espíritu de curación. Igualmente consigo hacer mucho daño a su torre derecha. Bueno, aquí ya empieza la fiesta para el rival, me tira el trío de mosqueteras, los élites, me mete mucha presión, aún así consigo sobrevivir. Sí que es verdad que como mucho daño, pero no podía hacer mucho más. Vale, me vuelve a atacar con élites, así que vuelvo a tirar ariete defensivo, aquí tengo que tirar una bola de fuego, si no es imposible defender eso ya que está a nivel 16. Aquí tiro ahora a un mago eléctrico para defender su bandida y como veis el rival sigue metiendo presión, me tira a otros élites, tengo que volver a gastar el ariete, tiro ahí un arquero. Finalmente defiendo como puedo, pero esto ya es imposible, tío, que abuso.